Y ahora Noticias viajó a Hawái para cubrir los ejercicios militares más grandes que existen y que por primera vez son dirigidos por un país latinoamericano, Chile. Ana María Silva nos va a contar más desde Waikiki. Hola Ana María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto en saludarlos desde Hawái porque tal como tú lo dices, Ahora Noticias está listo para cubrir RIMPAC 2018. Son los ejercicios navales más grandes del mundo. Para que tengan una idea, 26 países participan. Son más de 25 mil tropas desplegadas, 200 aeronaves, 46 buques, 5 submarinos acá en el Pacífico que durante estos días estarán compartiendo técnicas de combate y también sobre cómo enfrentarse a posibles catástrofes o cómo entregar ayuda humanitaria. Un tema que por supuesto en Chile nos preocupa muchísimo. Como les digo, Chile tiene un papel fundamental este año porque la Armada chilena está a cargo del componente marítimo de las Fuerzas Combinadas, algo inédito para un país no angloparlante en esta 26ª versión de estos ejercicios militares. También otro dato importante es que 36 infantes de marina por primera vez tendrán un rol activo en estos ejercicios y por supuesto recordar que la Fragata Lynch zarpó el 9 de julio desde Pearl Harbor y tendrá tareas importantísimas como por ejemplo proteger el portaaviones insignia de la flota norteamericana, el Carl Vinson. Conversamos con la Armada y esto fue parte de lo que nos explicaron durante esta tarde. En primera instancia, lo más probable es que mucha gente piense que por qué estamos tan armados, tantos aviones, tantos misiles, tantos torpeos, etc. Principalmente es para disuadir a cualquier persona que intente destruir lo que se ha logrado después de tanto tiempo. Que lo relevante es mantener la paz, la libertad, la navegación, que contribuye por supuesto a nuestro país que gracias a eso el 95% de nuestro comercio exterior permite finalmente vivir de eso y poder llegar a los rincones más lejanos de la tierra, desde Chile donde nosotros estamos, hasta el Asia Pacífico, hasta la India. Bueno, en términos de contención, de liderazgo, de esfuerzo, de esfuerzos multinacionales, que es lo que hemos visto hasta ahora, es bastante impresionante y por supuesto un orgullo que Chile sea el primer país no angloparlante en dirigir una fase tan importante de estos ejercicios. Básicamente para preservar las aguas del Pacífico, para también preservar la paz mundial y por supuesto nosotros estaremos entregándoles distintos detalles durante el día. Estén pendientes a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas, porque acabamos de llegar y durante las próximas horas estaremos recorriendo la emblemática base de Pearl Harbor. Desde allí justamente les comentaba que zarpó la fragata Lynch y también estaremos visitando nuestras tropas en terreno para que nos cuenten cómo ha sido trabajar con los demás países, cómo ha sido intercambiar técnicas y cómo también han superado las barreras del idioma. Bueno, una actividad pues bastante importante para nuestro país, para nuestra Armada. Ojo, justo cuando se cumplen los 200 años de nuestra Armada. Estén pendientes a todas las plataformas de Ahora Noticias y por supuesto a nuestras redes sociales que estaremos entregándoles todos los detalles de este RIMPAC 2018. el ejercicio naval más grande del mundo. Sí, muy interesante. Muchas gracias.